¿Qué tal amigos? Bienvenidos, miren mi playera Ya la pudieron leer ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, ¿Cómo están? Saludos a todos de parte del Comandante Sonris Les tengo noticias muy chidas, muy chidas Ahí van los compañeros de la Sedena, miren Ahí van nuestros compañeros Ahí vienen otros compañeros de Sedena ¿Vale? Y ya son todos Saludando a los compañeros, que a toda madre Bueno amigos, estamos aquí para anunciar El próximo campamento Que es el día 3 de Septiembre, si no mal me equivoco Este, va a ser un campamento Muy chido, porque esta ocasión Sí, claro que sí, nos vamos A la playa, en el mar La vida es más sabrosa, y no podría estar Mejor si nos vamos A la playa, y Y, oh sorpresa Porque Tenemos un invitadaso de lujo En esta ocasión, sí amigos En esta ocasión, sí va a estar Este invitado No va a pasar como la vez pasada Que fuimos al Gocha Que nos la pasamos increíblemente bien Pero en esta ocasión Sí va a estar Esa persona, ese invitado Ahí van nuestros compañeros de la Guardia Nacional También, miren ¿Vale? Creo que los compañeros de la Guardia Nacional Son los que más se enojan De que yo haga grabaciones Ahí van Probablemente no se vayan a detener A lo mejor sí No, no creo que se detengan Estoy otra vez en vía pública Traté de evadir Lo que es la propiedad federal Que me parece que son De este lugar Para allá Para hacia allá Es la propiedad federal Y aquí estoy en vía pública Entonces amigos Para que ustedes sepan Va a estar con nosotros La soldado Alexa Bueno Sí, así como lo escucharon La soldado Alexa Bueno Nos va a acompañar en este campamento A la playa Quiere convivir con todos ustedes Quiere pasar un rato agradable con ustedes Y ahí los esperamos De verdad va a estar muy chido Toda la información Como ya lo saben Va a estar En La descripción de este video Ya me canse de la mano En la descripción de este video Van a encontrar toda la información Número de Whatsapp Y Este Pues más que nada Ahí en Whatsapp Pueden ustedes preguntar Nada más les pido un favor amigos Cuando ustedes vayan a preguntar Acerca de Lo que es La información Este Por favor pregúntenme Sobre la información del campamento Porque a veces se me pierden tantos mensajes Y ya no los puedo contestar Porque luego me mandan saludos Y que chido La neta que chido Que me manden saludos A mi me agrada mucho Solo que a veces pierdo Por eso los mensajes Costos del boleto Lugar donde vamos a ir Logística Del transporte Todo va a estar En la descripción de este video Y aparte va a estar En lo que es El número de Whatsapp Ahí en cuanto Ustedes manden un mensaje Yo les respondo Y les digo Como va a ser la logística Todo Pero más o menos Va a ser de esta forma Va a salir un autobús De la ciudad de México Vale Y vamos a ir con destino A la playa No se todavía exactamente Cual playa Pero va a ser una De por ahí De entre Jalisco Colima Nayarit Por ahí en esa área Este Va a haber cupo limitado Obviamente Para que estén Allá al pendiente Y vamos a hacer paradas Vamos a ver Si podemos hacer Unas dos paradas Si podemos hacer Una parada En León Guanajuato Sale Para que la gente Que sea de cerca De ahí De Morelia De Irapuato De León Y de toda esa área Se puedan concentrar Allí en León A una hora Que nosotros Ya vamos a hacer Específicos Y de ahí Nos podamos desplazar Hasta el lugar Donde vamos Eso es Para que los que sean De ahí de León Y de todo eso No vayan hasta La ciudad de México Y el regreso Va a ser igual Hacemos la parada Allí en León Y de ahí Pues ya los demás A la ciudad de México Ahora Muy importante Saben que el boleto Lo pueden pagar En partes O sea pueden dar Una parte Una semana Y otra Solamente una semana Antes de que se haga El campamento Ya tiene que estar Cubierto todo Para poder cubrir Los gastos De transporte Y comida Vale Ya en Le estaré dando Los detalles En lo que es El Whatsapp Este Otra cosa Bien importante También Que no se nos vaya A olvidar Por favor Leer bien Las fechas Y que absolutamente Nadie Nadie Que no sea yo Absolutamente nadie Déjenme ¿Qué hago esto? Nadie que no sea yo Puede recibir un pago Del boleto Nadie Pero absolutamente nadie Pueden ir Este A partir de los 8 o 9 años Que hemos tenido A esas edades De compañeritos Así que van al campamento Hasta los 40 45 O sea no hay un límite Este La verdad Pero hay un cupo Limitado Porque es un autobús Donde solamente Cabe un cupo limitado ¿Cuál es el cupo límite? Me parece que son 50 personas Entonces El costo del boleto Ya lo vamos a definir Se los voy a mandar Este Por Por whatsapp La gente que pide la información La mayor Detallada información Ahí está otro Mira que me conoce Bueno Que chido la neta Que me conozcan bastantes militares Y se portan chido Y hay uno que otro Que no me conoce Y dice Hey compa Que no grabe Bueno Entonces amigos Pues ya están avisados La soldada Alexa Bueno nos va a acompañar Pueden ir a sus redes sociales Y ver Ella va a estar publicando también Y bueno pues que chido Nos la vamos a pasar muy chido No se lo pierdan Ya saben como son las actividades Ya saben que siempre regalamos boletos Para que estén ahí pendientes De los en vivos Que se suscriban Porque si se suscriben Tienen la oportunidad De ganar boletos Y promociones también Porque aparte de boletos Va a haber promociones Y siempre hay regalos Como en todos los campamentos Procuro llevar algo Para regalárselos Y bueno amigos Me despido de ustedes Con este video informativo Ahí atrás está El séptimo regimiento Mecanizado En la llave Querétaro Compañeros blindados Míos Ya les por el otro video Donde les hice un recorrido Por el casir Bueno por donde Lo que era el casir Donde yo hice Mi adiestramiento básico Por ahí tuve un problema Con unos elementos Ahí que no graves Te voy a procesar Y una discusión ahí leve Pero nada grave Al final de cuentas Se dan cuenta De que estoy en vía pública Y no me pueden hacer Absolutamente nada Así es que amigos Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo En este video Ya saben Váyanse a la descripción De este video Copien O copien O copien El número de whatsapp Pregunten por sus boletos Pregunten por todo Fecha 3 de septiembre Salimos desde el día 2 Me parece que es el viernes 2 Y llegamos allá en la noche Y estamos lo que es Sábado o domingo Y el lunes regresamos Quien quiera acompañar a sus hijos Es válido también Porque ha habido muchos Que acompañan a sus hijos A los campamentos Válido Muy válido Vamos a hacer actividades De ahí diferentes Va a ir el comandante Rojas También Va a ir el cadete Del heroico Del heroico colegio militar Para que ahí resuelva Sus dudas Y probablemente También vaya nuestro Gran paramédico El avatar Para los que ahí lo conocen Y muchísimas gracias En ahí saludando a la gente Muchísimas gracias amigos Con la fuerza del blindaje Venceremos Recuerden Bye bye Los saluda y los quiere Un montón El comandante Sonris Me despido Me despido de todos ustedes Hasta la próxima ¿Tienes algún medio O motivo por el cual Están realizando Ustedes grabaciones? Yo vengo de parte mía Pues yo tengo un canal En Youtube Ah Tiene un canal en Youtube Ok ¿Y qué canal es? Se llama Comandante Sonris Me dedico a hacer Me dedico a hacer video Ya hace como Más de un año Referente aquí Referente al tema militar El tema militar Ajá Este Nada más Le voy a pedirle Por favor En sus grabaciones Que no salga Lo que es aquí El personal militar Porque eso es un poco Motivo de molestia Porque no solicitaba Usted Solicitó aquí No yo Pues precisamente Por eso Me vine hasta acá Donde dije Aquí ya no es Propiedad Federal Este tramo Este bueno Este es propiedad federal Ajá Sí De ahí para allá Sí Yo pues Vení aquí a la calle Es varias Por eso Le comento Este Si de ser así Es mejor Que usted se acerque a la entrada Y desvía Si se le autoriza Que usted realiza Para que usted realiza Para que usted realiza Para que no es una película Nada más Si le voy a encargar Eso Por favor Este ¿Los va a seguir transmitiendo Ahorita o ya se va a retirar? No Ahorita ya terminé Ya Hice una grabación allá De aquel lado Igual El otro Ajá Y una aquí Nada más Pues le digo Yo también Yo fui militar Ajá Yo sé que digo Ok El dinero para acá Es vía pública No hay No hay Problemas ¿Qué grado? Igual El dinero En el En el En el En el En la región En el 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 Ok ¿Qué nombre El dinero que tenía? Hugo Gutiérrez Comandante Juan Ríos Comandante Ministro Si nada más Te encargo eso De favor Dices tú Que fuiste militar Entonces yo creo que Si me entiendes Que hay que Primero En este caso A aceptarse A la guardia O mínimo Informarles Hoy ya voy a hacer Una transmisión Aquí a la Politería Para que No se malinterprete Porque ahorita Si estamos En un Tema Conclusivo Aquí En el Área Por eso Te lo 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 Gracias por ver el video.